Hoy te voy a dar una receta para que hagas una limpia, áurica, fenomenal. Oye, ¿tú sabes dónde poner los cuarzos para el dinero, la abundancia, el amor y demás en tu casa? Te lo platico en un momento. Todo está en nuestro interior. Todos proyectamos lo que llevamos en nuestro interno. Así de simple, así de sencillo. Hablar, pensar, sentir y actuar creyendo que me estoy manifestando de otra forma porque así dicen que debe de ser. O yo me la creo, es que yo no soy así. Fíjate que no. Tú, yo y todos proyectamos lo que llevamos en nuestro interior. Mi frase tal cual dice así. Todo está en lo interno. Somos y proyectamos lo que llevamos dentro. Y sí, exactamente. Cuando hablas con coraje, con rencor, con venganza, con resentimiento, con envidia, con celos, con algo negativo es lo que llevas en tu interior. Podemos, en ocasiones alterarnos, molestarnos, enfadarnos un poquitín, pero hasta ahí. Pero no puedo yo todo el santo día estar hablando en negativo y culpando a los demás de todo lo que me pasa. No, mi amor. Los demás no tienen la culpa de lo que te pasa. Ahora, resulta que a ti te duele el estómago por algo que yo me comí, pero ¿cómo? O a mí por algo que tú te comiste. No, si tú te hablas a ti con ganas, con ánimo, con amor, con alegría, con felicidad, si frenas esa lengua mental que te dice que no puedes lograr tus sueños, vas a empezar a cambiar y a decirte a ti mismo, me quiero, me amo, me admiro, me valoro y me respeto. Somos lo que estamos pensando, hablando y sintiendo. Y proyectamos lo que llevamos en el ser y en el corazón. Con todo mundo, como hablamos, es lo que llevamos en el alma. ¿Cómo andas? ¿Cómo has andado últimamente? ¿Con coraje? ¿Con enfado? ¿Con rencor? ¿Con venganza? ¿Con resentimiento? ¿Cómo está tu salud física, mental y espiritual? Háblate con amor, con cariño, acaríciate, apapáchate, date tu sitio, date tu lugar. Recuerda, todo está en nuestro interior. Proyectamos lo que llevamos por dentro. Puedes trabajar contigo, hablándote con amor, con cariño, diciéndote lo más hermoso. En la medida que te amas, que te quieres, que te valoras y que te respetas, todo empieza a funcionar de manera fenomenal. Tu vida va a girar. Vas a tener triunfo, éxito, abundancia y prosperidad. Y además te lo deseo con todo el corazón. Oye, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante en el reportaje. ¿Tú sabes dónde colocar o poner los cristales de cuarzo en tu hogar para el dinero, para el amor, para la armonía? Bueno, te lo vamos a platicar en un momento. Y en la receta, esta es buenísima, es una receta simple, económica y maravillosa para limpiar nuestro cuerpo áurico. Y el día de hoy tenemos una modelo exclusiva, maravillosa, que nos va a acompañar. ¿Te gustan los cuarzos? ¿Sabes dónde colocarlos? ¿No? Entonces esta lista es para ti, donde te platicaremos de 7 cuarzos que puedes colocar en tu casa para atraer el amor, la riqueza, la armonía y muchas cosas para ti. Número 1. Cuarzo rosa. Es un cristal transmisor de tranquilidad, satisfacción, alegría, creatividad y sinceridad. ¿Dónde colocarlo? En la recámara. Ya que ayuda a dormir más relajados. Número 2. Citrina. La citrina brinda fidelidad, amor y amistad incondicional. Proporciona optimismo, confianza, seguridad, fuerza de voluntad, creatividad y originalidad. ¿Dónde colocarlo? En las áreas donde estén más cerca de ti y pases más tiempo. Número 3. Aventurina verde. Atrae la buena fortuna, creatividad y el impulso para avanzar en la realización de nuevas oportunidades de negocio. Abundancia favorece la atención, la imaginación y propicia el progreso y la autonomía. ¿Dónde colocarlo? En el comedor para tener la atención o en el lugar de tu casa que estés empezando un nuevo proyecto. Número 4. Amatista. Transforma actitudes, situaciones y vivencias negativas en actitudes positivas, alegres y tranquilas. Es la piedra espiritual por excelencia. ¿Dónde colocarlo? Pues en el recibidor para que el cuarzo absorba la energía negativa y ésta no entra a tu casa. Número 5. Rutilado. Este cuarzo tiene mayor capacidad de absorción de energía negativa que otros cuarzos. Protege contra los campos electromagnéticos tóxicos y aumenta la energía espiritual para trabajar en el día a día. ¿Dónde colocarlo? Debajo de tu cama para que las energías negativas no te impidan dormir de manera correcta. Número 6. Turmalina. Limpia y purifica la energía más densa en nuestro entorno y la transforma en una energía pura. Limpia y equilibrada. Mejora la concentración, permite la autoconfianza y manejar las emociones. ¿Dónde colocarlo? En tu bello jardín, para que tus plantas reciban la purificación de energía y que todo lo que entre sea positivo. Número 7. Cuarzo verde. Puede proporcionar claridad de pensamiento y concentración. Ayuda a retener la información y ayuda para el estudio. Desarrolla conversación porque clarifica los recuerdos y permite tener una comunicación más asertiva. ¿Dónde colocarlo? Ponlo en tu cocina, en el comedor o en la sala, ya que promueve la armonía, la paz, la comunicación y la concentración. Qué interesante, ¿verdad? Saber en qué lugares de nuestro hogar hay que poner los cristales de cuarzo. Es bien importante. Porque muchas veces los colocamos en los lugares donde no eran. Bueno, pues el día de hoy ya aprendimos dónde colocarlos. Y bueno, si tú tienes alguna duda, mándanos un correo a misada.movic.mx que con mucho gusto vamos a contestarte. Bueno, muchas veces nos contaminamos con el pensamiento negativo que ya no me alcanza, que no se puede, que ya no se me da. Y eso está haciendo que se bloquee la abundancia. Primera pregunta que te voy a hacer. ¿Tu casa la tienes ordenada y limpia? Tu mente es el resultado de tu externo. Quiero decir, si tu casa la tienes con cosas que están bloqueando la abundancia, cosas que tapan el camino, tienes cosas abajo de la cama, tienes cosas viejas, rotas y demás, eso está haciendo que el dinero no te rinda y por supuesto, por eso mismo no puedes pagar tus deudas. Es importante en la casa mantenerla totalmente limpia, ordenada, con aromas, oliendo espectacular. Tira, vende, dona, regala lo que no hayas utilizado el último año. Eso va a hacer que tus canales de abundancia y prosperidad lleguen a tu vida. Decreta en tiempo presente. Yo tengo el dinero necesario para pagar todo lo que debo. Yo tengo el dinero necesario para pagar todo lo que debo. Lo vas a repetir 33 veces en el día por 33 días consecutivos. El 33 lo que va a hacer es que se rompa ese patrón de conducta que traes que te está deteniendo la abundancia y la prosperidad. Vas a encender una vela color naranja. Vas a escribir en un papelito en tiempo presente cómo estás pagando todas tus deudas y me pones, pones en el papelito a quién le debes o qué es lo que debes. Dilo en la mañana, dilo en la noche y enciende tu vela, si puedes, dos veces al día. Un ratito, tres, cinco minutos, la apagas y confía en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Recuerda que nosotros mismos detenemos el fluido natural de la abundancia con nuestros pensamientos negativos. Piensa que eres triunfo, éxito y prosperidad. También, por supuesto, si puedes traer muy cerquita de ti un cuarcito, puede ser aventurina o un ojo de tigre, previamente prográmalo, tómalo con tus deditos, póntelo en el tercer ojo e imagina todas tus cuentas borradas, todas tus deudas saldadas, todo fluyendo en armonía y tráelo muy cerquita de ti, ya sea una aventurina o el ojo de tigre o si quieres los dos. A mi tía le vendieron en el mercado, dice Camila, un manojo de hojas de guaco con sábila y un ajo. Ella lo compró, pero no me quiere decir para qué es. ¡Ay, tía! ¡Míos soqueras! ¡Uy, esta receta es viejísima, ancestrals! Son la mezcla. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos mezclando nuestro queridísimo guaco con la sábila y con el ajo. Seguramente era ajo morado, porque es el que más se utiliza, también pueden utilizar otro tipo de ajo. Sábila, la matita de una sábila con guaco, con ajo y un listón rojo se coloca dentro de la casa o la oficina ¿para qué? Para ahuyentar las malas energías, las envidias, los celos, el mal de ojo y demás. Hay personas que lo colocan afuera de su casa, otros lo colocan adentro. Así que, mi querida Camila, ahorita háblale a tu tía y dile ¡Ay, qué crees, tía! Pues ya le hablé a mi sada. Ella me dijo. ¿Es importante compartir las recetas? Pues, ¿cómo, tía? ¡Compártela! Buenísima, ¿eh? Usen mucho la sábila, el guaco y el ajo con el listón rojo facilísimo. Vas a tomar tu sábila, tu guaco, listón rojo, ajo. Lo volteas, lo anudas, tac, 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 así. Haces un moñito bonito, pones un clavito atrás de la puerta de tu casa o atrás de la puerta de tu casa y ahí cuelgas esto y vas a ver cómo se van a ir las malas energías. ¿Qué hace la sábila? Absorbe la negatividad. ¿Qué hace el guaco y el ajo? Exactamente lo mismo. El rojo ahuyenta lo negativo y también, no solamente eso, ¿eh? Para aquellas casas donde no vibran en armonía perfecta, en aquellas casas donde hay mucho grito, se gritan, se dicen cosas feas, se maldicen y demás, porque, bueno, maldiciones me refiero a las malas palabras, ahí también va a ayudar muchísimo porque se va a absorber toda la negatividad y así, así se chupan los ajos y así se chupan las sábila, se hace toda aguadita. ¿Por qué? Porque la negatividad se quedó enganchada en ello. ¿Qué vas a hacer cuando ya no la quieras? Lo pones en un papel periódico, lo envuelves, lo tiras a la basura y con eso suficiente. No se me muevan. Les voy a dar una receta buenísima. ¿Cuántas veces has sentido tu cuerpo áurico cargado? Que te sientes así, cansado, agotado y demás. Traes tu cuerpo áurico totalmente sucio. Te voy a dar una súper receta de limpia áurica. Muchas veces, ni sabemos qué nos está pasando, estamos cansados, tristes, melancólicos, malhumorados, de todo un poco. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cuerpo, cuerpecito áurico, se contamina de energías negativas ajenas o propias. O tal vez pasamos un momento desesperado o alteración en nuestro trabajo, o nos asustamos y pensamos que esto, ¡ay! no pasa nada. no estás durmiendo bien, estás muy inquieto, no te están saliendo bien las cosas, ¿qué te cuesta hacerte una simple limpia áurica? Para esta limpia áurica solamente vamos a necesitar tres ingredientes, un manojo de romero, un manojo de manzanilla y un manojo de albahaca con un listoncito rojo, armamos nuestro manojito y con eso suficiente. Y un pedacito de romero ahorita les voy a contar para qué. Y lo vamos a hacer en luna menguante por tres días consecutivos y tengo una modelo que para que le cuento, mira más, qué guapura tengo aquí. ¿Cómo estás mamachita? ¡Ay, tan hermosa mi niña! Ella pues me hace el grandísimo favor, ¿verdad? de ayudarme aquí pues de modelo, ¿verdad? Bien chula. No cualquiera tiene esta modelaza, ¿eh? Aquí está el ramito, miren qué hermoso. Albaca, manzanilla y romero. Ahorita les explico para que tengo este acá en la otra mano. ¿Cómo voy a hacer? La persona que tú le vas a hacer la limpia, áurica, o tú mismo te vas a hacer la limpia, áurica, lo puedes hacer sentado sin ningún problema, ojitos cerrados, así relajadita como está mi hermosa Bernie. Hay de dos aguas. Tú puedes tocar a la persona si la quieres, si la conoces, porque la estás ayudando con tu energía, le tocas su parte alta de la cabeza, que es la corona, por donde entra toda la energía, o simplemente manejas tu energía, tu cuerpo áurico, protegiendo a la persona que le vas a hacer la limpia, áurica. Vamos a tomar nuestra ramita de albahaca, romero, y manzanilla, y vamos a empezar de la parte alta de la cabeza hasta los pies. ¿Para qué? Estoy haciendo una barrida, estoy limpiando, ¿y qué voy a pensar? Lo que yo necesito. Tengo paz, amor, tranquilidad, armonía, serenidad, todo lo que yo quiero se me da en armonía perfecta con el universo. Empiezo a hacer la limpia en la corona, en el tercer ojo, garganta, corazón, plexo solar, el chakra número dos, la raíz, y me voy hacia abajo, me voy hacia abajo como que estoy limpiando. Esta limpia áurica lo que va a hacer es quitarte muchas inquietudes, muchas desesperaciones, se oye muy raro, bueno, pues investiguémosle que esto se ha utilizado desde tiempos ancestrales y en todas las civilizaciones. Vamos a pasar por la parte de atrás, por el brazo, por el otro brazo, por el centro, todo el cuerpo, por la pierna, y sacarlo por los pies, es importante sacarlo por los pies y darle un círculo. Si se fijan, no me he regresado de abajo hacia arriba, he hecho un círculo para bajar, vuelvo a hacer el círculo y lo voy a hacer tres veces, tres veces por tres días consecutivos, todos los días, cada día voy a cambiar estas plantitas, porque ya se quedaron cargadas, simplemente las envuelvo en papel periódico, las tiro a la basura y se acabó. Después, ¿qué voy a hacer? Si tú se lo estás haciendo a alguien, pues le das unos romeritos, ten mi amor, no es romerito de comida, ese romero, para que lo traigan con ellos en su bolsa o abajo de la almohada, que aparte huele riquísimo, da paz y tranquilidad, y si tú te lo estás haciendo a ti solo, tú sola, haces exactamente lo mismo, te pasas tus ramitas por tu cuerpecito, tres veces, tres días consecutivos y hazlo cada que se te antoje y así, y cómo te sientes. ¡Y la quiero! Es una reina hermosa, muchas gracias, mi Berni preciosa. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado, que tengan el mejor de los días, los esperamos pronto, prontito, les deseamos mucha luz, fuerza y energía. ¡Familia Móvic! ¡Gracias, gracias, 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 hasta la próxima, yo soy Misam Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos, suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.